Este año el Centro Escolar Tomás Medina de la Colonia El Palmar en Santa Ana inicia a tiempo completo como escuela inclusiva de tiempo pleno. Es por ello que se realizan trabajos de adecuación en su infraestructura. Este de los proyectos que se están realizando en la escuela, pues se avisó la necesidad de hacer algunas adecuaciones y algunas ampliaciones. Ya que tenemos niños con capacidades especiales, algunos en silla de ruedas, y estos niños en años anteriores han tenido problemas para poder accesar a la segunda planta, ya que en el tiempo que hicieron esta escuela, pues no se pensó en este tipo de jóvenes que también tienen derecho a una educación. En su construcción, la escuela no fue diseñada para estudiantes con capacidades especiales, y como respuesta a esa necesidad, han iniciado las intervenciones. Entonces, gracias a los nuevos programas que impulsa el Ministerio de Educación en la actualidad, esta escuela es inclusiva, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros admitimos niños con cualquier tipo de capacidad especial, y más a los niños en silla de ruedas, que anteriormente se les ha hecho difícil accesar a la segunda planta. Ya de alguna manera, creo que con esto venimos ya a resolver un problema que teníamos, porque anteriormente a los niños en silla de ruedas, teníamos al niño, luego las sillas de ruedas y era un gran problema. Las nuevas tendencias pedagógicas exigen una adecuación en la infraestructura. Es por ello que en la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno Tomás Medina de Santa Ana, se ha iniciado un proyecto, el cual en su primera fase asciende a 50 mil dólares. En esta etapa, se encuentran la construcción de una cancha entechada, construcción de aulas para talleres de música y de ciencias, y para abril, se tiene previsto iniciar la segunda etapa. Así que en esta primera parte, se está haciendo una rampa de acceso, también tenemos talleres vocacionales en la zona de las canchas, están techando una cancha, un proyecto de 50 mil dólares en la parte 1. Luego, a partir del mes de marzo-abril, van a iniciar la segunda etapa, con una inversión de más de 100 mil dólares, donde también van a readecuar bastantes áreas, por lo menos el nivel de parvulario lo van a hacer nuevo, van a hacer aulas ya pedagógicas con todos sus accesorios necesarios para que los niños en su entorno tengan todo lo que necesitan. El monto de esta segunda fase será de un poco más de 100 mil dólares. El centro educativo alberga actualmente a 1.644 estudiantes. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.